Es evidente, Ángel, que es como para estar contento, para estar contento con estas dos aficiones que tenemos por aquí, que están muy, pero que muy preparadas. Y también, por supuesto, por el nivel que van a demostrar estos dos equipos en la segunda semifinal del Call of Duty Modern Warfare 3 en plataforma Xbox. Así que sin más dilación, a mi derecha, defendiendo el color azul, no son otros que Pain Gaming. Espectacular la hinchada de Pain, pero no va a ser, mucho menos para desmerecerla, la del equipo rojo, Comando Elite. Un auténtico ambientazo el que tenemos aquí, Ángel y compañía. Los nervios que se pueden palpar y el ambiente que está muy cargado, así que todo tuyo, Ángel. Bueno, ante todo, felicitar a los dos grupos que tienen por detrás cada uno de los equipos. Hay que pedir también, por supuesto, deportividad y respeto por eso que se están jugando, que es mucho, que es una plaza en esa gran final de hoy. Como ya he dicho antes, en la que espera el equipo de Giants, que ha demostrado un grandísimo nivel al imponerse a unos Fight for Hell, que, bueno, venían desde esa perspectiva de que no podían, a lo mejor, medirse a esa altura. No han estado nada mal, pero al final Giants ha impuesto por 3 a 1 y han accedido con relativa facilidad a esa final. Esta otra semifinal, no sé qué te parece a ti, Sdow, pero me parece a mí que no va a estar tan igualada. No hay un ganador claro a priori, así que veremos cómo se desmueven las cosas. Hombre, a priori, obviamente, favorito es Payne, sin duda alguna. En principio. Pero bueno, Payne vienen de ganar fuera, están muy enchufados, aunque ayer no se les vio del todo acomodados a la situación. Y bueno, veremos, porque delante tienen a un comando élite que ya les hemos visto, que no son para nada, para nada, nada mancos. No sé si esto ya vale. Pues sí, ya vale. Esto es el primer mapa. Comienza Seatown, capturar la bandera. Y lo estamos viendo todo desde la perspectiva de Payne. Tenemos ahora mismo la perspectiva de Gov. Es que van a estar rápidamente por el medio. Ahí tiene el primero, no pudo ser. El arsaltó muy bien ahí. Uf, dos para comando élite, dos abajo de Payne. Y tenemos stacks tranquilamente por la edición medio. Uy, otro más de romando élite, se ha quedado stacks solo. Y saca bandera. Y cuidado bandera que coge el equipo de comando élite, pero está bien. Seguimos de stacks ahí. Otro más para comando élite. Ahí estuvo Gov muy bien, lo vemos con la bandera. Devuelve la bandera ahora. Ha empezado los dos equipos muy antes. Muy atento choca también. Y sacan otra vez la bandera, de hecho. Ahí está. La bandera está bien colocada. Muy bien, stacks. Stacks, stacks. Otro más para Alonso. Que tiene que pagar. Ahí está perfecto. Bueno, atravesando esa lona muy fina. Ahora stacks defendiendo la bandera. Las dos banderas en su base. Nos parece que ha parado este primer ataque de dos partes de los dos equipos. ¿Qué ha pasado ahí? No sé muy bien lo que ha pasado, pero no ha estado nada bien. Lo que ha pasado es un doble de Gov, de hecho. Sí, correcto. Doble de Gov. La bandera en su sitio otra vez. No pudo stacks hacer absolutamente nada. Vamos a ver cómo se desenvuelve ahora Gov. De momento, intercambio de golpes de los dos equipos. Intentando sacar alguna que otra bandera. Tampoco muy clara la situación. Uy, qué rápido ha estado Gov. Ahora también se lo lleva Alonso. Vaya reflejos que tiene. A Yoka. Y ojito porque Gov se lo lleva rápidamente. Queda con una cobertura de stacks ahí en el medio. Y puede ser la primera. Sí, puede ser la primera. Tiene pinta de que va a ser la primera. Queda tan solo un hombre ahora mismo. Y es Nene. Que no le va a poner las cosas. Vamos a ver que Nene está por ahí. Está puntito. Ahí está. La primera captura para el equipo de Pain Gaming. Un doble de metos, además. Además está en buena posición para seguir presionando. De todas maneras, hay uno de los jugadores de Comando Elite por ahí dando vueltas. Se la juega ahí. Ha empezado muy fuerte el equipo de Comando Elite. Va a tener un poco de superioridad al principio. Y en el momento en que Gov se ha echado reflejos. Vamos, se le ha liado. Pardísimo. Está muy atento a dar. Veándole por la espalda. Está en la línea trasera de Metos. Creo que Metos solo. Muy tocado. Está esperando a que salgan los apoyos. Y es por la de esa. Ahí está Kai. Podrían sacar bandera. Comando Elite. Ahora el Comando Elite va a sacar. Ahí llega Gov. Gov. Perfecto en el apoyo. Voy a llevar la segunda y devuelve la bandera, Govs. Además con Mochan en el regalo. ¿Cómo la jugó ahí? Sí, sí. Realmente el movimiento ha sido perfecto. Y además con la paciencia. Sí, sí. Mato al tío. No sé que viene otro. Lo espero. Tranquilo. Uy. Confirma la muerte. Y ahora sí. Bueno. Tengo dos para Comando Elite. Gov se quiere hacer la de peluca de antes. Estar aquí y toda la partida es morir. Ay, le ha visto. Le ha visto desde lejos. No se esconde. No quiere desvelar su posición. Poco a poco. Movimiento es muy arriesgado. Pese a todo. Consigue cruzar el mercado. Sí que poco a poco. Porque es el bando malo del mapa de Sheetown. Van ganando 1-0. Queda un minuto y medio. A mi no tiene todo a favor. No les conviene arriesgar demasiado. Irte con 1-0 al bando favorable. Es tenerlo muy, muy, muy bien. Muy rápido, Govs. Vaya reflejo. Sigue sin morir. Y lleva... Se toma un respiro. O sea, no estará matando mismo que peluca. Pero está aguantando vivo. Desde luego. Y otro más. Otro más para Govs. Ahora le he pillado a la espalda al nene. Ya era hora, por Dios. Ahí tenemos a Meco. No vamos a ver mucho ahí. Y Alonso de Roce que tampoco ha acertado. Pillado a Alonso. Ahí le han pillado por la espalda. Stacks. Y realmente, vamos... Lo mejor sería tener a los tres jugadores atrás ahora mismo. Sería lo ideal para aguantar esa bandera. Que no lo traga. Y perfecto, Stacks. Salió en él mirando al lado al contrario. Cuántos segundos. No tiene pinta de que vaya a cambiar mucho. Está puesta rota con una bandera por parte del comando élite. Govs. Muy bien. Está ahí. De todos modos, comando élite tampoco se está volviendo loco para ir a por la bandera. No, no. Está ahí muy pausado. Va pausado. Sabe que no puede arriesgarse a perder otra. Tiene cinco minutos luego por delante. Más tres kilos. Y eso me quita el hecho de que va a ir el mando malo. Sí, pero bueno. Haces el mando malo y lo defiendes bien. Intenta sacar una bandera. Uy, de Stacks. Que es muy relativo, es verdad. Eso de que el mando malo es muy... Uy, qué bien. Vaya mucho. A hora de dar. Se coge la bandera. Tiene tiempo. Veinte segundos. Pero está rodeado por todo el equipo de Pain por todos lados. Va a ser muy complicado. Vamos buscándole en última línea. Y Stacks. Y Stacks acaba con Dark. Sí, no, no, no. He vuelto la bandera, eh. Segundo. Está ahí Govs. Muy lejos, además. Muy bien. Y ahí está. Uno a cero para el equipo de Pain. Vamos a ver qué pasa ahora en el otro bando. Vamos a ver qué pasa ahora en el otro bando. Nene no pudo hacer absolutamente nada ante la posición de Govs. Vamos a ver ahora, comando élite, cómo intentan levantar este 1-0 que tienen en contra. No está, tampoco es muy difícil, pero bueno, hay que intentarlo. Vamos a ir con Nene, que es probablemente el hombre de la primera ronda para comando élite. Es el que está más activo. Con granadas no se mata a la gente. No, desde luego. Pero doble de Pain, que están avanzando. De hecho, Stacks consigue la bandera. Juni buscando. De hecho, creo que va a tener que esconderse por aquí. Que no sepan qué está, al menos devolverla. Porque de hecho, es una mala que se haya visto. Lo ha hecho muy bien, Juni. De hecho, son dos ahora para... ¡Tres! Para comando élite. Bueno, tres y bandera. Y se llevan la bandera. Ojito, el comando élite puede empatar. Están todos los jugadores de Giants muy retrasados. Creo que no hay ninguno en la base de comando élite. Sí, pero yo he contado tres. O sea, puede haber alguien escondido. Puede haber alguien escondido. Ahí es él. Era Gobs. Y comando élite va a poner el empate en el marcador. Perfecta la cobertura de ahora Juni. Hay tres bajas increíbles. O sea, ni empata en un minuto. Es el bando malo, sí. Es el bando malo. Relativo. Consigues tres bajas y ¿qué más te da de un lado ya? Eso es así. Es bando malo para aguantar las banderas. Sí, eso sí. Es bando malo para aguantar. Más fácil que te las saquen. Tiene un susto a Metod que ha tenido que estar ahí atrás porque es que es muy complicado. Questa la posición de Nene ahora. Perfecto. Nene va a intentar sacar otra. Cuidado que se la lleva. Cuidado que se la lleva. Va a tener que estar muy atento porque tampoco han conseguido tantas bajas. No, está muy listo Alonso ahora para parar. Devuelve la bandera Alonso. Le vio perfectamente pero no pudo matarlo. Era muy complicado eso que hacía Nene estaba muy solo. Ahí está. Se ha quedado muy lento. Cuidado que han caído tres. Tres sin que la bandera. Pero Nene ha aturdido al que lleva la bandera. Pero ya puede estar acostumbrado. No hay algún apoyo. Perfecta. La SEMP es muy inteligente por si acaso. Y se ha quedado tocado. Sí, igual demasiado cerca. Igual demasiado cerca. Pequeño error. Vamos a ver por qué la tiene Gobs todavía. Y ahí está. Perfecto. Stax en los apoyos. Y ahí perfecto. Que le complica la existencia. Comando de él totalmente con esta bandera. Y además Gobs que se metió por la parte de la derecha. Empate. Eso es el 2-1 para el equipo de Pain Gaming. Le da con la bajonada antes de matarlo. Ahí toma. Quizás ha sido el fallo ese de la SEMTEX que se ha quedado demasiado tocado. La ha tirado muy corta. Era un movimiento inteligente porque sabía que había un hombre ahí. De hecho, en el pasillo, aquí mismo. Pero la SEMTEX un poquito corta. Y eso ha sido el problema. Porque la tenía perfecta para devolver realmente. No, lo tenía todo a favor. Pero claro, si te dejas medio muerto tú, pues... Sí. Juni avanzando bastante. Está uno más para Juni. Está bastante desentrada. Ahí lo vio muy bien. Ahí Gobs por la espalda. Y dos minutos. Y Pain tiene una todavía de ventaja. Dos de Pain ahora. Nene muy avanzado. Lanza una turquillera. Le han visto. Lanza otra. Está al contrario, Papa. Igual este movimiento no es el mejor que... Muy difícil hacer. SEMTEX. Se quedan ambos tocados. Sí, pero es que han caído dos de comando élite. Ahí, el tercero. Y aquí está saliendo el... Ahí, ha visto Moe, Juni. Iba Stax rápidamente a tomar ese respawn. Ahí está. Está Gobs imparable. Ahí, lo vio muy bien. Tiene que intentar avanzar por mí y coger una bandera. No falló la granada. Sí, la toma el mismo. Cuidado que el commander te ha cogido la bandera. Se la lleva a dar. Por la parte de la marcha. Ahí ya no había nadie. Ahí, la espalda. Y la van a devolver. Y la devuelve Stax. No sabe que está ahí. Eso sí, puede jugar a su favor. Ha disparado pronto. Ha disparado pronto. Algo más de un minuto ahora mismo. Tiene medio mapa hecho, Payne. Tiene que aguantar. Bien, Juni. Uy, qué bien, Juni. Ese headshot. Está un poco tocado. Igual eso no le ayudará nada. Y ahí está. Payne tiene que aguantar. Tienen que aguantar los de pena ahí atrás para que no le saquen la bandera. O sea, quedan 50 segundos. Tienen que ser inteligentes. No arriesgarse. Y es mapa suyo. O sea, porque tiene un poco desesperado. Está muy bien colocado el equipo de Payne. Tienen 45 segundos para seguir defendiendo y ganar este primer mapa. Ahí tiene uno. Juni no lo ha visto. Bueno, sí lo ha visto realmente. Y el problema es que ahora mismo están tres hombres muy probantes de Payne. Se la come. Pero consigue la baja pese a todo. Y el tocado. O sea, ha sido muy importante el turnón. Están por las partes. Ojito, no te gustes tanto, Juni. Asegúrala. Ahí está. 20 segundos. Nene. Nada, ya está. Pues mapa para Payne. Va a ser mapa para Payne. Esto es Shain. Por gente, no hay que cantar a aguantar. Pero vienen en apoyo a Metoz. Payne impecable para llevarse este primer mapa. Incluso dos se llevan a la bandera. Por dos a uno, victoria de Payne. Que se ponen por delante en esta segunda semifinal del día. Impecable Payne. Impecable. Y muy ajustado. No, desde luego. Bastante, bastante justo. Solamente un dos a uno. Aunque parece que Payne ha controlado un poquito mejor el mapa. Comando Elite. Quizá en esta segunda mitad. No sé cómo lo has visto tú. Es dos. Creo que han atacado un poco desordenados. Juni le he visto bastante, bastante. Es un tesoro todo el rando entrando por esa parte derecha. 23-10 para Goffs. Ni más ni menos. Es que hay unas partidazas este hombre. Te ha contido un 23-10. Está intratable. Ayer lo mismo. Ganando prácticamente solo los mapas. El siguiente mapa será Bootleg. El modo Buscar y Destruir. Los equipos creo que ya están listos. Aquí está. Comienza la carga de este segundo mapa de hoy. De momento, Payne Gaming. Por delante, por uno a cero. Es igualadísimo el primer mapa.